La Reina Isabel II en el mundo de la animación Como Cuau de Isabel falleció la Reina Isabel II Y con esto hay muchos recuerdos Como lo son las acuadiciones en series animadas o películas Como en 1989 con la película de Levin, Rey y Gigant La Reina Isabel aparece al final de este clásico animado para regalarle un castillo al gigante Procagonista de la película, al igual que a los niños huérfanos que la acompañan En los Simpsons aparecen en un episodio clásico En esta historia los Simpsons viajan a Londres Y Homero ante la discapacidad de adaptarse a la conducción mecánica Checa su automóvil contra la carroza de la reina Y eso termina siendo golpeado por la guardia real para después ir a juicio por el accidente También aparecen los Minions La Reina Isabel II También aparece en la película junto a sus famosos perros Corky Y en una versión más joven de sí misma Asimismo aparece en Cars 2 Una de las acuadiciones más curiosas de la Reina Isabel II Ocurre en la película Cars 2 Donde la vemos aparecer en forma de un automóvil con corona Al final Macri tras salvar a los corredores y a la propia reina Es nombrado caballero en una ceremonia en el palacio de Buckingham Esa película es protagonizada por un pequeño perito Corky llamado Rex Quien es la mascota preferida de la Reina Isabel II Un día Rex pierde el rastro de su dueña y se encuentra por casualidad Con un plan de perros de distintas razas Que tienen problemas entre sí En su aventura para encontrar a su dueña Rex Averigua el significado del amor y descubre quién es realmente Algo curioso aparece Peppa Pig ¿Y por qué aparece Peppa Pig? Aparece porque es de origen británico Por lo que no es de sorprender que dedicaran un episodio Para lanzar un mensaje positivo sobre la corona británica Vaya, vaya En este episodio llamado Peppa conoce a la reina Las cerditas o que a su familia ven en la televisión Un mensaje de la reina Y posteriormente acuden a una reunión con ella En la que la reina Isabel II Y Peppa terminan salcando en un gran charco Con sus botas para lluvias puestas Otras grandes series de animación para adultos como South Park Cuadres de familia también toman figuras de las monarcas Para pequeñas apariciones La serie más reciple de animación Cuyos personajes son la familia real británica Es Le Prince de HBO Ofrece una versión satílica De la vida del príncipe Jorge de joven Desde su estancia en el palacio hasta la escuela primaria También aparece en Harley Quinn Serie en hacer un homenaje a la reina Fue Harley Quinn En este episodio la reina Isabel II Es secuestrada por Harley Quinn Como un regalo sorpresa para Poison Ivy Y para ti ¿Cuál es tu aparición favorita en series animadas Y películas de la reina Isabel II? Déjale en los comentarios Si les gustó no olviden compartirlo Darle manita arriba y suscribirse Eso me ayuda mucho Y agradezco a todos los que se han ido sumando al canal Chao, bye